La, 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 se enciende la luna, el alma se despierta, la noche nos llama, con su fuerza eterna. El aire lleva notas de una guitarra lejana, mientras mis pies responden a la llamada gitana. Ven, que la fiesta ya empieza, en cada paso cada risa, que el cemento no se acaba y la pasión nos avisa. Las estrellas nos vigilan, desde su cielo brillante, y en cada giro quedamos, cerciando un instante. Ven, que la fiesta ya empieza, en cada paso cada risa, que el cemento no se acaba y la pasión nos avisa. Las estrellas nos vigilan, desde su cielo brillante, y en cada giro quedamos, cerciando un instante. Ven, que la fiesta ya empieza, en cada paso cada risa, que el cemento no se acaba y la pasión nos avisa. Que el ritmo no le caiga, la sangre flamenca baila, y el amor se desata. Ven, que la fiesta ya empieza, en cada paso cada risa, que el cemento no se acaba y la pasión nos avisa. Clap, 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 se apaga la luna, pero no la llama, que te amamos dentro, en esta noche de gala. Clap, 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 se apaga la luna, pero no la llama, que llevamos dentro, en esta noche de gala. ¡Gracias!